Es por lo que eso en mi vida es lo más miedoso que he hecho y he tocado en muchos festivales. ¡Gracias! 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 Pues le digo que esta es una experiencia muy bonita. eh, usted también ¿eh? pero usted es la directora de su propia orquesta entonces lo que usted no estaría todo y traído el material no estaría pero él tiene un sonido muy bonito es la que se lo dirigió